De cara con la gente Opinión Denuncias Puntos de vista De cara con la gente Un espacio donde podrás expresarte libremente Bienvenidos una vez más a De cara con la gente El espacio que hemos abierto desde Azucato de San Jorge Para que usted pueda expresarse libremente Y hacer las denuncias a esas situaciones Con las que se siente inconforme en la actualidad El día de hoy me acompaña el Mayor Esteban Escobar Comandante de la Estación de Policía de Ocaña, Norte de Santander Mayor, buenos días y bienvenido a este espacio Buenos días, ¿cómo están? Para responder estas preguntas que tengan ustedes frente al tema del servicio de policía Mayor, el día de ayer estuvimos en la compañía de Yolanda Páez Ella expresa que en el sector, en colonias de la provincia Ustedes como miembros de la fuerza pública no hacen presencia en el lugar ¿A qué se debe que ustedes no estén presentes allí? Es un barrio que es en la salida hacia el aeropuerto de aquí de Ocaña Es un barrio complejo como varios aquí en Ocaña Donde es difícil arriesgar policías en cuanto a la prestación de servicio Que vayan una sola patrulla No es veado, allá podemos llegar sin problema cuando organizamos un servicio Un control estricto en este barrio y podríamos llegar en cualquier requerimiento Que tenga la comunidad Bueno Mayor, usted dice que cuando se esté llevando a cabo Digamos una especie de control Pero ¿qué pasa en esos días que la comunidad no tiene presencia de ustedes Y ellos manifiestan que están siendo víctimas de consumidores de alucinógenos Y de otro tipo de situaciones que afectan la sana convivencia de esta comunidad? Tenemos unas quejas también constantes no solo allá en este barrio Sino en otros también complejos en Ocaña Hemos desarrollado una estrategia frente a una red de participación cívica Con los líderes comunales de cada barrio Esta la vamos a implementar en este barrio En donde vamos a crear unos grupos de WhatsApp por comunidad Para que en tiempo real la policía pueda responder a los requerimientos de las personas Les repito, para llegar a esta clase de barrio nos toca organizar un control conjunto Con varias patrullas para poder llegar Pero pues no es veado para nosotros llegar a estos lugares Pero Mayor, usted dice que no es veado para ustedes No es viable para ustedes Pues por las diferentes situaciones que se han generado en este sector Pero ¿qué pasa con los habitantes de ese sector? O sea, digamos, ustedes se protegen Pero ¿quién los protege a ellos? No, sí es viable, sí es viable Lo que les voy a informar es que vamos a crear un grupo allá Un grupo con los líderes de la comunidad Para que nos informen en tiempo real Cualquier situación que se esté presentando allá Para poder llegar de manera, en tiempo real Y en el momento que se requiera allá en ese lugar Si tienen alguna queja, algún hurto, algún tema de consumo de estupefacientes Poder llegar con las patrullas allá No podemos mandar una patrulla que pase revista a dos policías allá Porque ustedes saben el antecedente que tenemos en ese barrio No podemos arriesgar a los policías tampoco A que estén constantemente en un solo lugar Porque tenemos muchos requerimientos en todo Ocaña Pero sí lo vamos a hacer de manera ordenada Y con el requerimiento que nos hagan allá Mediante el grupo que les estoy comentando que vamos a crear Mayor, ¿cuándo se va a realizar esa acción? Creería que no pasaría la otra semana para organizarlo Tenemos no solamente ese barrio Sino muchos barrios en Ocaña Donde tenemos que organizar la misma funcionalidad No es viable o no es congruente crear 200 grupos Porque eso no lo responde nadie Nos toca crear comunidades grandes Donde se ven inmersos varios barrios En la de Santa Clara tenemos que incluir este barrio Porque hace parte de la comunidad más cercana de Santa Clara Para poder de esta manera atacar esos barrios Que son foco de algunos problemas de convivencia en Ocaña Bueno Mayor, ¿qué estrategias vienen adelantando Desde la estación de policía de Ocaña Norte de Santander Para dar con el paradero de las llamadas ollas aquí en Ocaña? La información que nos da la comunidad es demasiado importante Para la labor policial Se puede catalogar en un 60% de lo que la información Que nos puede dar la comunidad frente a este tema En ese barrio no nos han dado información frente a esto Pero igual tenemos policía judicial e inteligencia Trabajando en el tema en varios lugares de Ocaña Para poder dar con la identificación de esta gente Que está dedicada a la venta de superpacientes Y está dañando la juventud ocañera Mayor, qué pena y para terminar ¿Qué decirle a los miembros de la comunidad colonia de la provincia Que ellos estaban denunciando? No tenemos la presencia de los policías Y usted dice No podemos arriesgar la vida de nuestros miembros De esta institución tan importante para el país Pero yo le reitero ¿Quién cuida a los miembros de esa comunidad entonces? No, no, estoy diciendo que no podamos llegar Sí vamos a llegar y podemos llegar a cualquier lugar de Ocaña Lo que pasa es que no Para llegar a esos lugares de Ocaña Algunos lugares que son complejos en Ocaña No podemos arriesgar una sola patrulla Porque hemos tenido ya antecedentes de policías muertos Y heridos en algunos lugares especiales de Ocaña Esos lugares donde hemos tenido antecedentes Pues es donde tenemos que llegar con un componente más fuerte Para poder hacer los controles Debemos hacerlos Y es la responsabilidad de nosotros hacer controles en esos lugares Por eso queremos crear esos grupos Esos grupos de red de participación cívica Para que nos avisen en tiempo real Que es lo que está pasando Y poder llegar y atacar estos focos de inseguridad Que aquejan a la comunidad en estos lugares Muy bien Mayor, pues esperamos que esta acción Que ustedes tienen pensada realizar aproximadamente la otra semana Realmente resulte efectiva para los miembros de esta comunidad Que se sienten pues bastante tímidos Se sienten temerosos Porque ellos sienten que su vida pues corre peligro Denme un mensaje a estos miembros de la comunidad Para que ellos sepan que aunque ustedes en estos momentos no están allá Pues sí piensan hacer un acompañamiento Los requerimientos de Ocaña son diversos En diferentes índoles Quisiéramos tener un policía por cada cuadra Y atender el requerimiento de cada persona en particular Pero vamos a tratar de llegar a todos los lugares de Ocaña En el menor tiempo posible Y poder atenderlos a todos de una manera Articulada con la policía Para que podamos solucionar algunos de los problemas Que los están aquejando ustedes allá en esos lugares Muy bien, el mayor Esteban Escobar Hoy en De Cara con la Gente Recuerde comunicarse a través de la línea telefónica Que aparece en pantalla para hacer sus denuncias Y nosotros vamos hasta usted Para que todos los miembros de la comunidad Ocañera la conozcan Muchas gracias por habernos visto una vez más De Cara con la Gente Opinión Denuncias Puntos de vista De Cara con la Gente Un espacio donde podrás expresarte libremente 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 Gracias.